Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessica Ángeles, actriz de doblaje, y quiero contarte que voy a estar contigo este 9 de noviembre en Cintermex, Nuevo León, en la Combe 55, así que te espero por allá porque va a haber fotos, firma, show, y además también va a estar Tommy Rojas, vamos a estarnos presentando y les vamos a dar mucho, mucho amor de nuestra parte. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Adiós, maripositas, nos vemos en la Combe.